Atención, nuestro tercer canal es altamente adictivo. Es llamado Mundo Curioso y como su nombre lo indica, está lleno de muchas curiosidades que tienes que conocer. Ve y suscríbete y juntos vamos a explorar este mundo curioso. El link se los dejo en la descripción. En el puesto número 1 están las sorprendentes hormigas caníbales. Una colonia de hasta un millón de estos ejemplares en un búnker nuclear soviético despertó la curiosidad de un equipo de científicos en Polonia. Estos durante años intentaron determinar las razones por las cuales estos insectos de género fórmica no solo sobrevivían, sino que parecían reproducirse sin cesar. Esta es una especie muy conocida de hormiga roja de la madera, presente en varios países de Europa y, sorprendentemente, no es que sea caníbal por naturaleza, sino que debieron comerse a sus pares muertos para lograr sobrevivir, ya que atrapadas no podían salir en busca de alimento. A esta conclusión llegaron los especialistas después de al menos tres años de estudios. Los insectos fueron descubiertos por primera vez en 2013 y en aquel entonces los investigadores determinaron que se trataba de una colonia compuesta únicamente por hormigas obreras, lo que significa que no podían reproducirse. Finalmente determinaron que no se reproducían, sino que sumaban integrantes desde el exterior y acumulaban cadáveres de compañeros en el nido para alimentación. El puesto número 2 es para las piedras vivas. Estas curiosas plantas adoptan un aspecto para camuflarse con el entorno y tienen un ciclo de vida muy especial, ya que crecen en invierno y primavera, reposan en verano y florecen en otoño. Se trata de una especie de la que hay más de 100 variedades y no son exactamente cactus, sino suculentas y no cactáceas. Provienen del sur de África y son perfectas para cultivar en el interior, pues no les van bien ni las heladas ni el agua de la lluvia, aunque sí necesitan constantemente la luz del sol. Aunque su forma recuerda claramente a una piedra, se trata de plantas carnosas formadas por dos hojas divididas por una fisura, que es por donde aparecen las flores similares a las margaritas. Debes tener en cuenta que en su entorno natural crecen entre las piedras y es por su asombrosa capacidad de adaptación, por lo que evitan ser devoradas por los animales. En el puesto número 3 quiero contarte sobre una sorprendente lluvia en el sur de Brasil. Este puesto no es recomendable si eres de las personas que temen a las arañas, o quizás puede que aprendas un dato muy importante para evitar estas situaciones. Un joven quedó sorprendido al salir de su casa y ver una multitud de arañas suspendidas en el aire, fenómeno que aunque parezca increíble no es tan extraño. Este niño de 14 años grabó la situación que rápidamente se viralizó en las redes sociales. Todo esto ocurrió al sur de Minas Gerais y según explicaron los expertos, esto es totalmente normal. Según explican los expertos, en los días de mucho calor y humedad, los arácnidos que habitan en los árboles construyen una especie de sábana al caer la noche, de forma tal que logren capturar la mayor cantidad de insectos posible. En este caso la tela de araña supera los 300 metros. ¿Puedes imaginarte? Seguramente debe haber sido una situación aterradora. En el puesto número 4 hablaremos de las nubes estratoféricas. Quiero contarte que algunos observadores los llaman auroras diurnas, porque los colores de las nubes rivalizan con la aurora boreal. Es maravilloso, excepto cuando no lo es. Las nubes estratoféricas polares vienen en dos variedades, la buena y la mala. Lo bueno es que están en niveles muy altos, hechos de hielo de agua inofensivo, brillando con los llamativos colores iridescentes que han llevado a los espectadores a compararlas con las auroras. Lo malo está en la parte inferior, una bruma amarilla de aspecto siniestro. Las de tipo I están hechas de pequeñas gotas de ácido nítrico, ácido sulfúrico y otros compuestos. Las superficies de estas gotas actúan como catalizadores, convirtiendo formas relativamente benignas de cloro artificial en radicales libres activos que pueden destruir el ozono. Los efectos hacen agujeros en el ozono y transmiten radiaciones UV dañinas a la superficie de la Tierra. Pero no temas, afortunadamente, estas suelen verse solo en latitudes bastante altas del extremo norte. En el puesto número 5 nos encontramos con las tormentas eruptivas. Quiero contarte que cuando estalla un volcán se producen escenas dramáticas. La ceniza oscurece el cielo y remolinos giran en el aire. Muchas de estas tormentas, que se desencadenan en las nubes volcánicas, desconciertan desde hace mucho. Desde el centro de la erupción salen disparados hacia arriba gases calientes a 600 metros por segundo, y las nubes eruptivas rotan en su conjunto alrededor de su propio eje y se crea un mesociclón volcánico. Pero luego se van gestando las tormentas, con masas de aire húmedo que ascienden en medio de una nube eruptiva. Sorprendentemente, sobre los bordes de esas nubes la fricción de gotas genera cargas eléctricas que al final se descargan en impresionantes relámpagos. Finalmente, los vulcanólogos están empezando a desentreñar cómo pueden usar estos espectáculos de relámpagos para rastrear los peligros variables de las erupciones volcánicas. Pero solo acaban de empezar a aclarar los procesos específicos que los provocan. El puesto número 6 es para las nubes de gloria en la mañana. Las nubes Morning Glory, o nubes enredaderas, son de las menos frecuentes que existen. Suelen encontrarse entre Papúa Nueva Guinea y Australia. Aparecen entre los meses de septiembre y octubre, y cuando parece que ya está todo descubierto y explicado, estas nubes son la regla que confirma la excepción. Su formación es bastante incierta. Los expertos han intentado estudiar el origen y el porqué de su formación, sin llegar a un consenso sobre la misma. Además, el comportamiento que tienen dista mucho de las nubes más comunes a las que estamos acostumbrados a ver. Lo cierto es que el misterio que gira en torno a ellas aumenta. Pueden llegar a medir hasta mil kilómetros de largo y de uno a dos kilómetros de altura. Además, suelen ir acompañadas de fuerte viento, ráfagas y cizalladuras de bajo nivel. Y junto a los vientos que la hacen enrollarse, tal como podemos apreciar en el video, hasta observarlo produce una sensación estremecedora. En el puesto número 7 quiero contarte sobre las lluvias de animales. Debes saber que la expresión está basada en hechos reales. Son muchos los casos recogidos en la literatura popular y los periódicos de fuertes tormentas que traen lluvias asombrosas de los animales más diversos. Muy recordada en España es la lluvia de cientos de pequeñas ranas durante una tormenta en Alicante. En el pueblo británico Knighton también cayeron peces del cielo en el año 2004. Por la tarde los lugareños que salieron a caminar vieron en el suelo cientos de pequeños peces. Tanto llueve y tan furiosas son algunas de las tormentas que es común oír exclamar, están lloviendo sapos y culebras, como en esta imagen. La teoría más aceptada sobre el origen es la que apunta a las mangas de agua, trombas marinas o rabos de nube. Estas son columnas de aire en rotación muy rápida que se extienden desde una nube hasta la superficie acuosa, generalmente el mar o grandes lagos. En la zona de contacto con el agua, las mangas succionan todo aquello que la fuerza de sus vientos pueda levantar y lo lanzan hacia arriba, incluidos muchos animales. Y finalmente, en el puesto número 8 está un lago manchado en Canadá. En el valle fronterizo de Okanagan, región antiguamente poblada por los indios nativos, se encuentra uno de los lagos más sorprendentes del planeta, el lago Kliluk, o más conocido como lago con manchas. Como su nombre indica, debe saber que es famoso por su curiosa forma y los distintos colores que pueden lucir sus aguas. Actualmente pertenece a una de las pocas reservas indias que quedan en Canadá, tiene un significado especial para ellos, ya que hace cientos de años utilizaban su agua como remedio sanador. Déjame decirte que existe una leyenda que cuenta cómo durante las batallas de tribus rivales se permitía una tregua para llevar al lago a los heridos para su curación. El lago, que parece sacado de una película sobre extraterrestres, está formado por 365 pozas. Y lo más curioso de esta maravilla natural son los colores que se observan. Estos se deben a los minerales que se encuentran en sus aguas como sulfato de magnesio, calcio, titanio o plata. De ahí que algunos tengan un color amarillo, otro celeste, verdoso o incluso rosado.